Bien, entonces cuando nosotros trabajamos con R, en esta primera clase, lo que tenemos que ver es un poco el ambiente de trabajo de R, como más o menos es la forma en que trabaja R. Ustedes pueden ver acá, tenemos la consola, la consola es donde vamos a programar, y donde va a aparecer tanto las instrucciones como los resultados. En la consola es donde nosotros hacemos las instrucciones y también aparecen los resultados. Por otro lado tenemos los scripts, yo puedo abrir un nuevo script y acá voy a tener el programita ya ordenado, sin resultados, solamente comandos e instrucciones literales para poder permitir ver qué es lo que está haciendo la instrucción, esa instrucción para qué he utilizado. Bien, entonces eso es fundamentalmente. Otra cosa importante acá, es que nosotros cuando aparecen las ventanas, tenemos la consola y tenemos el script. Si tuviéramos un gráfico, también aparecería el componente gráfico ahí en la ventana. Entonces podemos ver el gráfico, la consola, el script o el editor de R. Bien, lo básico en R sería cómo nosotros podemos generar un vector de datos. Ese es el primer punto de partida en R, cómo generamos un vector de datos. Yo voy a llamar cualquier letra en R, no solamente la letra que voy a utilizar, también los nombres de los vectores pueden ser una combinación de letras y números. Pueden ser en mayúscula o en minúscula, lo que quieran, pero tiene que estar de la misma manera escrito cuando quiero visualizar la información. Entonces, ¿qué es lo que colocamos? El nombre del vector, yo le voy a decir, vamos a darle por ejemplo el nombre de R, X. Ese va a ser mi vector X. Bueno, una cosa muy importante es que podemos, en editor, podemos ir a cambiar las preferencias de manera que podamos visualizar mejor. Acá aumentamos el tamaño de letra y lo hacemos con negrilla, para que se vea mejor. Y vamos a decir, entonces tenemos X, estamos generando un vector X, que va a ser, siempre tiene que aparecer este C. Bien, y ahí aparecen los datos, que yo quiero ingresar C, paréntesis y los datos. Por ejemplo, si yo coloco 1, 1, y la separación entre un dato y otro dato es la coma. 1, 3, por ejemplo, 2, 5. Bien, ahí tengo. Ese es un vector que yo he generado. Si yo pongo solamente X, me va a salir el vector. El vector está formado por los números 1, 3, 2 y 5. Ese es un vector sencillo. Bien, puedo generar también, ahora una cosa importante en X, una cosa importante en R. En R, fíjense, yo ya tengo X. X, por ejemplo, es 1, 3, 2, 5. Ahora, si yo genero otro vector con el nuevo X, el que me toma en cuenta es el último. Se dan cuenta, ya tengo 1, pero ahora voy a decir abajo, a ver, X, voy a generar con el mismo nombre del vector otro número de datos. Por ejemplo, acá, 1, 6, 2, cualquier dato. Bien, ahora si yo pongo X, ¿cuál me va a leer? ¿El primero o el segundo? El último. ¿No ves? Entonces, el último. O sea, siempre en R lo que hace, yo le puedo dar el mismo nombre, pero el que más me va a leer es el último. ¿No ves? El último, los más anteriores ya no interesan. El que me lee es el último. Bien, también puedo darle otro, otro nombre al vector Y. Y decir, por ejemplo, que ese vector va a ser 1, 4, 3. Entonces, siempre en C, 1, 4, 3. Bien, ahora tengo el vector Y. Ese es el vector Y. Como ustedes pueden ver, entonces, he generado, he generado, este, mis vectores. Tengo el vector X dos veces generado y el vector Y una vez que he, este, generado. Bien, este, nosotros podemos también ver cuántos datos se tienen. O sea, en aquí no hay mucho lío. Sabemos que tiene tres elementos. Pero lo que nos interesa es saber qué comando. ¿Qué comando será el que nos permite saber cuántos datos tiene el vector? Bueno, en este caso no hay problema. Pero si yo tengo miles de datos que podría haber importado en Excel. Entonces, podría ser interesante saber, este, la longitud, cuántos datos tiene cada uno. Entonces, para eso es LengthX. LengthX, ¿cuánto sería entonces? ¿Quién? Fíjense, el X de acá tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, toma también en cuenta el último. El último es este que tiene 1, 2 y 3. ¿No hay? Entonces, Length es una función. Eso, Length, Length es una función. Es una función que nos permite, este, saber cuál es la longitud de nuestro vector que hemos generado. Bien, también puedo ver de Y. Otra cosa importante hemos dicho, para que no estemos escribiendo lo mismo con la flechita de arriba, nada más ahora, flechita de arriba, ¿qué es lo único que tengo que cambiar acá? Y. Entonces, cambio Y y tengo también tres elementos. ¿No ven? Entonces, tengo en X y en Y. Bien. Ahora, otra cosa importante. Yo puedo hacer operaciones entre estos dos vectores, entre el vector X y el vector Y. Por ejemplo, podría sumar. Si yo sumo X más Y, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo voy a sumar el vector X más el vector Y, ¿qué es lo que me ha hecho? Me ha sumado uno por uno, pues, ¿no ven? Entonces, me ha sumado uno más uno, dos, seis más cuatro, diez, dos más tres, cinco. Me he ido sumando uno por uno, ¿no ven? Por pares, ¿no? Entonces, ahí yo tengo, entonces, la sumatoria. Eso es lo que he sumado. Bien. Entonces, hasta acá no hay ningún problema. ¿No? Bien. Otra cosa importante. Que nosotros ahora podemos ver. Todos los que estamos generando. O sea, por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un X, un Y. ¿No ven? Y tenemos un X más Y. ¿No ven? Tenemos un X, un Y y un X más Y. Bien. Todos esos son objetos. Los objetos, ¿dónde están? Están en la cónsola. ¿No ven? Hemos generado nosotros objetos vectoriales. Por lo tanto, tenemos estos objetos. Y tenemos la función L, S. En los S. Que nos hace L, S. Es una función de R que nos lista todos los objetos que tenemos. Entonces, yo voy a colocar L, S. L, S. Entonces, fíjense. L, S paréntesis. Bueno, estos han salido del anterior. Porque está saliendo del anterior, más lo que no hemos borrado. ¿No ven? Lo que pasa que R, fíjense. El último. ¿Cuál sería? El último sería X y Y. Aquí está X y Y. ¿No ven? Son los vectores. Pero me está tomando en cuenta más desvíaporto, de esos que son de anteriores sesiones. O sea, de las anteriores sesiones, si uno no borra, se mantiene ahí. Entonces, si yo le digo ahora, lísteme los objetos, me va a listar los que he generado ahora, y también los que generé en mi última sesión de R. Y que no los borré. Está claro. Por eso que me sale desvíaporto, me sale media, zcrítico, todo eso. Pero no es porque esté mal. Sino que lo que yo tengo solamente acá son dos vectores, X y Y. Nada más. Pero me está saliendo otros porque son de una sesión anterior de R, que no he borrado. Está claro, ¿no? Entonces, ahora, yo puedo decir, cuando nosotros queremos borrar algo, tenemos la función RM. La función RM es para poder borrar cualquier objeto. Entonces, por ejemplo, si yo digo RM, RM, por ejemplo, si yo digo X, Y, ¿qué es lo que me hará? Claro, lo que yo he generado me lo voy a borrar. Entonces, voy a tener remove. Remove quiere decir en inglés borrar. O quitar, en otras palabras, remove. Remove, remove, RM, X, Y, y, remover los objetos X y Y. Ahora, si yo nuevamente voy y digo LS, a ver, voy a listar. Ya no aparece en mi lista. No aparece. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cómo haría yo para borrar los otros? ¿Cómo tendría que hacer? RM, RM, paréntesis. ¿Qué tendría que hacer? Por ejemplo, voy a ver desvía, desvía pop. Tengo desvía pop, tengo EE. ¿Qué más tengo? Tengo media. Tengo media hipotética. Media IP. Bien. Y tengo también media IP1. Bien, ahí tengo eso. Bien. A ver, voy ahora a borrar. ¿Qué me tiene que quedar? La primera fila, estoy eliminando. O sea, estoy eliminando desvía pop, EE, media, media IP y media IP1. No tiene que aparecer eso. Entonces, pongo LS, paréntesis. Y no aparece, pues, ¿no ven? Porque los he quitado. Ahora, voy a quitar la segunda fila. Entonces, voy a tener RM. ¿Qué tendría que colocar acá? N. Luego, NS. Luego, poder. Luego, prop. ESOR 2. ¿Y qué más? Z. Fíjense ahora, Z beta. Tengo que poner el B con mayúscula. Si yo le pongo el B, minúscula no me va a borrar. Porque no le va a entender la máquina. La consola. Entonces, tiene que ser C beta. Z, igualito. ¿No ven? Entonces, vamos ahí. Y nos ha borrado. Ahora le digo, LS. Z crítico. El último. La última fila no me hace aparece. ¿No ven? Y si yo le quisiera eso, para no estar haciendo uno por uno, este, estar haciendo, pues, también podría ser, remover todos los objetos. ¿No ven? Remover todos los objetos. Entonces, este, yo puedo también, este, este, remover todos los objetos. ¿Y cómo voy a remover? Con RM. RM, paréntesis. Lists. Lists. Paréntesis, igual, LS, paréntesis, paréntesis. Ahí tenemos, entonces, con esa función, estoy borzando todo. Ahora, si yo le digo, LS, paréntesis, tengo cero. Eso significa que no hay ningún vector. No hay ningún vector. Todos los vectores han sido eliminados. ¿No ven? Eso quiere decir, ese carácter cero, quiere decir que no hay ningún vector. ¿Por qué? Porque todos los he eliminado. ¿Con qué? Con la función, RM, Lists, igual, LS, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Bien, entonces, estos son los comandos más sencillos de R. ¿No ven? Comandos más sencillos. ¿Cómo podemos nosotros ver la longitud? ¿Cómo podemos sumar dos vectores? ¿Cómo podemos quitar, este, vector por vector? O, una, quitar todos los vectores que tenemos en la I, en la, en la consola. Bien. Si nosotros colocamos ahora, esta función de acá, así. Mejor dicho, el símbolo de interrogación. Y luego pongo un nombre, una función, por ejemplo, Matrix. ¿Qué es lo que me hace? Me va a hacer, me va a explicar cuál es, qué es lo que hace esa, esa, esa función. ¿No ven? Matrix. Entonces dice, Matrix, Matrix. Entonces, matriz es Matrix, crea, dice, una matriz, desde un conjunto dado de valores. Me va a generar una matriz. As.Matrix, intenta volver a su argumento en una matriz. Luego tenemos, is.Matrix, prueba si su argumento es una matriz o no es una matriz. Entonces, ahí tengo, funciones específicas, Matrix, as.Matrix y el otro, is.Matrix. ¿No? Luego tenemos usage. ¿Cómo se utiliza Matrix? ¿Cuál es el formato que tengo que poner? Entonces, tengo que poner Matrix, paréntesis, data, igual los valores. Entonces, tengo que poner nRow, el número de filas, el número de columnas. Si va a ser, si voy a colocar los valores por fila o por columna. O sea, colocar por fila, por decir, si yo pongo tres columnas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, por fila, siete, ocho. Si pongo columna, va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, etc. O sea, ese es by row o by column, por fila o por columna. ¿Cómo voy a ingresarlo? Bueno, lo importante es aquí saber que nos está diciendo una, por eso hablamos acá de la documentación de nR. Nos está dando una guía para saber qué es lo que hace esa función. Porque posiblemente, length, bueno, yo sé que length me va a dar la longitud, pero posiblemente uno que esté empezando con nR, no sé para qué va a ser length. ¿Qué es lo que va a ser length? ¿Qué es lo que va a ser este otro? El LS. Entonces yo puedo poner ahí y me va a dar una idea de lo que se hace. Bien. Bien, entonces ahora vamos a utilizar la función matriz. La función matriz, ¿no es? Hemos dicho que nosotros, ¿por qué utilizamos la función matriz en nR? Porque se supone que una base de datos normalmente nos conviene que esté dado en filas y columnas. ¿Vale? Para que yo pueda ver con qué datos voy a trabajar si está, si está, este, por filas o por, por columnas. Bien, entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar lo siguiente. Yo voy a decir X. X. Va a ser, el anterior X era un vector de números. De números. ¿Vale? Porque decimos X, 2, 4, 6. Es un vector de números. Ahora vamos a ver un vector de matriz, un vector matricial. X. Entonces, X va a ser un vector matricial igual a matrix. Voy a generar una matriz. ¿De qué valores? Ahora me va a decir la matriz. Fíjense esto, de matrix. Estoy formando el mismo. Data, habíamos dicho. Data igual C. ¿Qué valores va a ingresar? Entonces voy a colocar acá. Data igual C paréntesis. Data igual C paréntesis. Entonces, ¿qué valores voy a ingresar acá? Por ejemplo, voy a ingresar este 1, 2, 3 y 4. Estoy ingresando 4 datos. 4 datos, ¿no? Y si yo le digo acá, n row igual a 2. Y n col igual a 2. ¿Qué le estaría diciendo a la máquina? ¿Qué le estaría diciendo con eso? Que me genere una matriz. Tengo 4 números. A ver. 4 números. ¿Qué puedo hacer con los 4 números? ¿Qué podría hacer con los 4 números? Puedo hacer una matriz. ¿Una matriz de cuánto se hiciera con los 4 números? De 2 filas y 2 columnas. No hay más opciones, ¿no? 2 filas. La otra opción, ¿cuál sería? Quisiera de... A ver, ¿cuál sería la otra opción si yo tengo 4 elementos? ¿Cuántas opciones tendría ahí? A ver, vamos a ver lo del video. Lo vamos a parar un rato para explicar un... Bien, continuando con el video, entonces acá. Esa es una manera de decirle que quiero 2 filas y 2 columnas, ¿no? Otra manera para que haga lo mismo, exactamente lo mismo, es lo siguiente. Yo también podría decirle, acá, para que haga lo mismo. Este... X matrix, y en vez de que esté colocando n row igual a 2, n col igual a 2, entonces le puedo colocar acá, simplemente esto. A ver, vamos a ver. Simplemente 2 y 2. La máquina supone que el primero es de la fila y el segundo es de la columna. ¿Se dan cuenta, no? Por default supone que el primero es de la fila y el segundo es de la columna. Entonces le digo eso y si yo digo ahora X, me va a dar lo mismo. Aquí tengo la fila 1, la fila 2, la fila 1, la fila 2. Bien. En este caso, por ejemplo, ahí, ¿cómo estaría poniendo? ¿Por fila o por columna? Por columna, primero la columna 1, primero llena. 1, 2 y luego la columna 2, 3, 4. ¿No ven? Entonces, estamos colocando, viendo cómo van a ingresar, cómo van a ingresar los datos. Bien. Ahora, si yo hago lo mismo, acá, pero ahora vamos a colocar lo siguiente. Acá lo voy a colocar más, lo que habíamos dicho hace rato, by row. ¿Qué le estará diciendo ahora? ¿Me va a cambiar o no? Este otro que estaba, el anterior, este es por columna, ¿no ven? Ahora le estoy diciendo, by row, y eso quiere decir por fila, igual, true. Quiero que sea de esa manera, true, no, true. ¿No ven? Y ahora le decimos, a ver, y X, ¿cómo está? ¿Cómo estará ahora X? Ahora está por, por fila, por fila. Si yo quiero volver a columna, le digo, by row, false. False. Y ahora, he vuelto a la anterior. No, he vuelto a la anterior. Estoy diciendo, no. False quiere decir, me dice, por, ¿quiere usted que ordene, quiere que ingrese su datos por fila? No, no quiero que ordene, que ponga por fila, si no es por fila, va a ser por columna, ¿no ven? Y el otro, estoy diciendo, ¿quiere que coloque su datos por fila? Sí, quiero que coloque. Entonces, true, true o false. Bien, tenemos entonces ahí los datos, by row, by call. O también podemos ponerlo, acá, lo mismo. Acá, by call, a ver, si yo pongo by call, igual, false, ¿cómo me va a sacar? ¿Por fila o por columna? Por fila, pues no ven, porque lo estoy diciendo. Me está diciendo, ¿quieres que lo coloque por columna? No, no quiero que me coloque, entonces, ¿por qué va a ser por fila? ¿Vale? Entonces, por esto estoy diciendo, by call, false. Entonces, aquí hay, ¿dónde habrá el problema? A ver, ¿dónde habrá el problemita aquí? A ver, tenemos que verlo. Bien, lo que nos está diciendo acá, que by call, igual, false. Bueno, no se puede utilizar eso, porque en el otro ya lo se está dando. A ver, la forma. Lo que estoy diciéndole acá, quiero que no me haga, estoy diciendo, by call, igual, false. Quiero que no me haga por columna, quiero que me haga por fila, ¿no ves? Entonces, sería. Pero, por fila quiere decir, tenemos que colocar, by row, igual, true. Nada más, entonces, no podemos hacer de dos maneras. Entonces, me está diciendo, haga usted de esta manera. X, by, row, igual, entonces, si yo quiero que no sea por columnas, como le estoy diciendo ahí, by call, igual, false. Quiero que sean por fila, pues, ¿no ves? Y si quiero que queden por fila, ¿qué tengo que colocar acá? True, o sea, solamente T. Da lo mismo. En el caso de F, false, puedo poner solamente el F, mayúscula, o en el caso de true, solamente el T. Bien, entonces, acá voy a tener ese valor. Entonces, estamos, hemos generado esta matriz sencilla. Bien, como tenemos una matriz generada de esa, de esa manera, entonces, ahora yo lo podría decir, cada uno de estos valores, uno, dos, tres, cuatro, podría sacar cualquier función. Cualquier función. Por ejemplo, si yo dijera, quiero elevar, sacar la raíz cuadrada, ¿cómo sacaríamos la raíz cuadrada de esos valores? Yo quiero sacar la raíz cuadrada de los, de los cuatro valores. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo haría? Tiene que hacer, ahora ya, ya no me interesa la, fíjense, hay una cosa importante acá. La matriz puede tener miles de datos. A ver. Pero yo ya sé que esa matriz, tiene datos, pueden ser varios, pero sé, la otra opción, cuántas filas y cuántas columnas tiene. Y hasta sé también ahí, si el ingreso de los números es por fila o por columna. ¿Ve? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Lo que puedo hacer acá es darle, por ejemplo, una función. S, Q, R, T. Por ejemplo, ¿qué me hace S, Q, R, T? Square root. Square root es la raíz cuadrada. Square root de qué? De X. Ahora, X ya no es un valor, X es un vector, pueden ser cien, mil, lo que sea. Ahora tenemos los, la raíz cuadrada de cada uno de ellos. Ha sacado la raíz cuadrada de uno, la raíz cuadrada de tres, la raíz cuadrada de dos, la raíz cuadrada de cuatro, etc. Bien. Y si yo supongo LOC10, ¿qué es el que me haga, me saca el logaritmo decimal, pues, de esos valores? ¿No es? LOC10. Se le dice, a ver, sáqueme el logaritmo decimal de esos valores. ¿No? O le puedo decir, a ver. O sea, puedo darle cualquier función, ¿no es? Cualquier función. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera esto darle así. ¿Qué estaría sacando ahí? El seno. El seno, pues, seno de X. ¿El seno de qué? Seno de 1, seno de 2, seno de 3, seno de 4. ¿No es? Entonces, ya no me hace a un solo valor, sino esa función la aplica a todos los valores que tengáis en la matriz. Y le da, y le coloca, la otra cosa importante, en la matriz coloca en el mismo orden. ¿No es? O sea, tenemos otro. 1, 2, 3, 4. Cualquier función va a sacar igual. Ese es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. ¿Está claro, no? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Si yo quisiera elevar al cuadrado, ¿cómo haríamos? Elevar al cuadrado. O elevar a cualquier número, pues. X al cuadrado. Ahí. Están elevados al cuadrado. Quiero X elevado al cubo. X elevado a, este, a la cuarta. Lo que sea. A cualquier potencia, ¿cómo? No hay ningún problema. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a ver, a ver en R. Bien, otra de las cosas importantes en R, es que, este, puede simular. R tiene la ventaja de simular. O sea, ¿qué significa simular? Yo le digo, a ver, este, yo tengo una distribución normal con una media de 40 y una distribución de 4, por decir. ¿No? Quiero que me saque mil valores de esa distribución. ¿Se dan cuenta, no, eh? Entonces, R me lo saca, los 50 valores, o los 500, lo que yo le diga. Ese, ese es, ese es un, una cosa, un procedimiento de simulación de datos en R. Entonces, es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, si una de las, ustedes se acuerdan que una de las distribuciones más importantes en la estadística, es la normal, siempre la normal. Entonces, yo puedo decirle, ¿qué necesito para saber, cuáles son los parámetros de la distribución normal? ¿Qué necesito saber? Su media y su desviación estándar. Con eso ya puedo calcular probabilidades, ¿no? Entonces, yo le puedo decirle a la máquina, mire, acá tengo, y si no le doy, hay otra cosa también, puede ser que yo no le dé, no le digo nada. Le digo simplemente que me saque 500 de una, de una, de un conjunto de valores aleatorios de una distribución normal. Si no le pongo nada, el programa supone que es una distribución normalizada, con una media de 0 y una desviación estándar y varianza de 1. ¿Se dan cuenta? También esa es otra opción. Si no le pongo nada, va a decir, ah, esta es una distribución estandarizada, normal, pero estandarizada, con una media de 0 y una desviación y varianza de 1. Bien, entonces vamos a utilizar la función RENORM. RENORM nos permite simular, extraer datos, ¿no? De una, de una distribución, este, normal. Yo le puedo decir la cantidad que quiera, si quiere 500, 100, lo que sea. Vamos a suponer que le decimos 50. A ver, si nosotros decimos 50, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a generar 50 datos, ¿no? Entonces le puedo decir lo siguiente. Voy a generar un vector X, un vector X. Estoy generando un vector X, ahora un nuevo vector. El que voy a tomar en cuenta va a ser este último, porque ya hemos dicho, lo último es lo válido en R. Entonces, ¿este nuevo vector qué es? Va a ser un vector de números aleatorios que se van a obtener de una distribución normal. Entonces yo voy a decir, RENORM, ¿cuántos? 50, por decir, 50 datos. Bien. Ya están los datos ahí, ¿no? ¿Y cómo hago para ver? Ahí tengo los 50 datos. A ver, entonces, ¿qué tenemos ahí? Nosotros sabemos la normalidad cuando están los valores estandarizados. Normalmente, ¿desde cuánto hasta cuánto varían en la distribución normal? De menos 3 a 3. A ver, las tablitas vienen de 0 hasta 3, y de 0 a menos 3 casi, y de ahí no hay más valores. Ustedes pueden ver aquí, tenemos todos esos valores. 1, 2, todos están entre menos 3 y 3. Bien, entonces yo ya tengo este mi conjunto, este mi conjunto vectorial. Pero también le puedo decir, le puedo decir, que en base de esto, aquí tengo 50 datos, 50 números aleatorios, que la máquina me los ha seleccionado. Una cosa, a ver, si alguien puede decir, si yo pongo de nuevo esto, ¿van a salir los mismos datos o no? ¿Saldrán los mismos datos o no? Si yo pongo lo mismo y le digo ahora X. No ha salido, pues. ¿Por qué será que no ha salido lo mismo si estoy escribiendo lo mismo? Es que le estoy diciendo a la máquina que me saque, que me seleccione aleatoriamente. En una, ¿no es? Me ha sacado esos unos 50. Pero en el otro que le he dicho, me dice, ah, ahora estos son otros 50. Nunca van a ser iguales, porque es aleatorio. A ver, de una cantidad grande, escoge aleatoriamente este, este, este y esos son. O sea, no puede haber, o sea, si ustedes pueden poner, aunque sea, se pueden quedar todo el día colocando lo mismo. R-NOR 50, R-NOR 50, nunca van a aparecer los datos iguales. Es imposible, aunque se queden todos los días. No va a haber estos datos iguales. ¿Por qué? Porque son aleatorios. ¿Ven? Aleatorios. No va a haber iguales. Bien, está claro, ¿no? Entonces, ahora podemos hacer en base de eso, en base de eso. Ahora, si yo le digo ahora, ¿sabe qué? Este, genéreme 50 datos. Pero de una distribución que tenga una media igual a 50 y una desviación estándar igual a 1, ya le estoy diciendo, le estoy dando otra distribución. ¿Ven? Le estoy diciendo, es otra distribución. Si no le doy, como en este caso dicen, ah, esta distribución es una distribución normal con media 0 y varianza y desviación 1 estandarizada. Pero si le doy, entonces se va a ajustar a ese nuevo, a esa nueva condición. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, ahora, genéreme, genéreme, a ver, este, una nueva, un nuevo vector Y. Y ese vector Y va a ser igual a X, X. Acá tenemos X, estos X. X, ¿cuál va a tomar? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de arriba va a tomar o el de abajo? El X. El de abajo, ya hemos dicho, el último es el que toma. El último. O sea, este de acá, ya no toma. Lo que va a tomar es este X, el último. ¿Vale? Entonces, yo estoy diciendo, Y va a ser igual a X, más, más L norm. Quiero sacar otros datos, ¿Vale? Simular otros datos aleatorios. 50 datos aleatorios, pero que tienen, que están con una distribución, con una media, igual a 50, y una desviación estándar de 0.1, por decir. Bien, bueno, estamos viendo ahí. Yo le estoy diciendo, ahora quiero 50. Entonces, ¿ahora qué quiero? Que X, que cada uno me sume, ¿no? Son 50 y estos otros son 50. Entonces, va a ir sumando uno por uno, pues, ¿no ven? Entonces, este, a ver, vayan haciendo. Están todos en la mano. Bien. Entonces, tenemos aquí un, tenemos 50 valores iniciales, que son, este, los valores, 50 números aleatorios de una distribución normal, con una media de 0 y una varianza de 10 con 1. Luego, como hemos dicho, vamos a generar un vector Y. Un vector Y en función de X, más otros 50 valores. ¿No ven? Más otros 50. Entonces, vamos a sumar uno por uno, pues, ¿no ven? Entonces, aquí vamos a tener X, más R norm, pero ese R norm tiene 50 datos, lo estamos diciendo, pero de una desviación cuyos parámetros son media 50 y desviación estándar 0.1. ¿Vale? Entonces, le estamos diciendo que en base a eso, nos genere, entonces, ese conjunto de datos. Bien. También otra cosa importante en estadística es ver cuál es el grado de asociación entre dos variables. Entonces, yo podría ver, a ver, cuál es el grado de asociación entre dos variables. Y para eso, utilizamos la función core, correlación. Correlación entre quién? Entre X, Y, Y. ¿Cuál será la correlación entre X y Y? Cuanto más cerca esté a 1 ese valor del core, quiere decir que más alta es la, digamos, la correlación o la asociación entre X y Y. Y cuanto más cerca esté a 0, significa que es poca o débil la asociación entre X y Y. Bien. Ustedes pueden ver, tenemos una correlación de 0.99. ¿Por qué? Porque al final son números aleatorios de una misma distribución, pues. Van a variar, pero no mucho también, ¿no? Entonces, ahora, este, nosotros tenemos, ¿y Y cómo será? Y va a ser esos 50 valores. A ver, ¿cómo habrá sacado ese 56? Entonces, simplemente, lo que estamos haciendo es sumar, sumar, ¿no es? Entonces, vamos a sumar. Lo que pasa, ¿quién está influyendo? Está influyendo esos 50, los 50 valores del segundo. ¿Por qué? Porque él tiene una media de 50, pues, ¿no es? Son 50 valores, pero su media es de 50. Por lo tanto, tiene valores de 48, 49, 53. Y por eso los valores son, están en ese rango, ¿no es? Fíjese, tenemos de 50, 51, 49, etc. Bien, entonces, ahí tenemos, también el coeficiente de correlación de 0.99 es sumamente alto. Eso significa que los puntos, nos, casi nos generan una línea diagonal entre X y Y. Bien, otra cosa importante es, este, que nosotros utilicemos la función sit.set. Esa es una función que se utiliza cuando yo quiero extraer un número de valores, aleatoriamente, pero yo le digo sit.set. ¿Qué sería el sit.set? Establecer una semilla. Pero quiere decir, entonces, que a partir de ese número, me vaya generando números aleatorios. Yo le doy, entonces, no solamente le estoy dando, le estoy diciendo, genéreme 50 valores, sino le estoy dando a partir de qué número quiero que me genere los 50. Entonces, vamos a decir sit.set, yo puedo decir, por ejemplo, cualquier número. Por ejemplo, acá ha colocado 1303, doy cualquier número. Y ahora le digo, que me saque aleatoriamente, Rnorm, que me saque aleatoriamente, 50 datos. 50. 50 datos. ¿Y cuáles van a ser? Van a ser estos 50, ahí, aleatoriamente. Pero, le estoy diciendo que el punto de partida es 1303, ¿no ve? Ahora, fíjense, hay una cosa importante. Si yo le estoy dando el punto de partida, ¿no ve? Acá. Y le estoy diciendo también que me saque los valores, ¿qué es lo que pueden ver ustedes? En los dos casos, los valores son idénticos. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando la regla. La regla del juego, ¿no ve? Entonces, estamos indicando que la regla está dada ahí, ¿no ve? Entonces, a ver, ustedes, lo único que tienen que hacer es, en el primer caso, colocar sit.set, le dan cualquier número. Si nuevamente le vuelven a pedir 50 datos con ese sit.set, con ese número de partida, va a generar los mismos 50 datos. Si yo no le doy, me va a generar cualquier número. Y por lo tanto, van a ser diferentes. Si no le doy ese parámetro de sit.set. Bien. Y entonces, acá, para que finalicemos esta parte, ¿no? Ahí está el sit.set.set.set. Por ejemplo, yo podría decir, ahora podemos sacar cuál es la media, cuál es la varianza de y. Bien, ¿no ve? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a establecer set.set.set. Esto es establecer semillas. En inglés, sit quiere decir semilla. Y le vamos a dar un valor cualquiera. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a empezar con 3. Y de ahí vamos a sacar 100 números aleatorios. 100 números aleatorios. Entonces, Y, vamos a darle que Y va a ser un conjunto vector de 100 números aleatorios. ¿De dónde? De R norm. De R norm. Bueno, entonces, acá voy a tener N norm. Si no lo pongo nada de media y desviación, supone que es una distribución estandarizada. Le damos. Y ahora tiene 100 datos. Tenemos 100 datos de Y. ¿No ve? 100 datos tenemos de Y. Ahora, yo quiero sacar cuál será la media de estos valores. ¿Cómo tengo que sacar la media? Con la función min. 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 Y. Que la media de esos valores es 0.011. La media de esos valores es 0.011. ¿Cuál será la varianza? La varianza. La varianza. ¿Cuánto sería la varianza? La varianza es 0.73. ¿Cuánto sería la desviación estándar? ¿Cómo sacamos la desviación estándar? La varianza. Entonces, si yo tengo esa varianza. La desviación estándar, ¿qué sería? La raíz cuadrada de la varianza. Entonces, voy a tener SQRT. ¿De qué? De la varianza de Y. Y este sería mi valor. Mi valor de mi desviación estándar es 0.85. O también puedo hacer de esta manera. S de Y. Estándar de desviación me da igual a lo mismo. 0.85. ¿No ve? Hay varias maneras de calcular la desviación estándar. Entonces, he calculado la varianza, la desviación estándar de dos maneras. ¿No ve? Bien, entonces, esta va a ser la primera sesión donde estamos viendo las funciones básicas de R y sería el primer video de la materia. Si. No. No. No.